Hace falta que te diga el nerviosismo que tengo por este partido, estamos a un pasito a la final. Algunas de estas dos selecciones van a jugar la final frente a Brasil, quien es el local y que además está choreando desde los... Nada, bueno, sí, hay que decirlo, hermano. ¿Por qué cada vez que juega Brasil hay polémica? ¿Qué penal? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué bar? ¿Qué sí? ¿Qué no? Brasil, ponete las pilas. Mucha expectativa, mucha gente de Colombia me ve a mí, no solamente en YouTube, en Twitch. Así que a todos les doy la bienvenida. Que gane el mejor. ¡Vamos, vamos, vamos viejo, vamos! Bien Argentina presionando, hermano, eh. Bien Argentina presionando. Los dos equipos con una iniciativa similar. ¡Ay, Dios! Bien Lautaro, pero magnífica del enano. Mirá la que tiró el enano, está loco. Está enchufado el enano, eh. Bien Lautaro, bien. Bien. Lindo pase para Messi, le queda atrás a Messi. ¡Toma para Lautaro! ¡Gol! ¡Vamos viejo! ¡Bien! ¡Qué lindo festejito papá! ¡Es el segundo y adentro! ¡El segundo y adentro! ¡Vamos! Está enchufadísimo Lautaro, eh. No, 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 no. ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! Hermoso, de verdad, todo. Hermoso Lochelso. Acá. Hermoso control del enano. Hermosa frenada del enano. Hermosa asistencia y hermoso gol. ¡Vamos, Argentina, la puta madre! Esto es peligroso. Allí va Díaz, remata, remota y finalmente... Bien, bien, paré. Bien, Depol. Bien, Depol, bien. No te puedo parar de aplaudir, hermano. Además de recontra refachero, clave. Mirá la que tiró ahí. Se le fue de pedo, hermano, dale. Bien, Dibu. ¡Tenemos arquero de sobra, papá! Ay, 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 molinita. No me gusta un carajo esto. Bueno, bueno. Puede pasar. Qué bien Lochelso, hermano. Qué bien Lochelso en Argentina, por favor. Y bien Guido, eh. Bien, 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 bien. Bien igual, hermano. Uy, qué bien que lo habían hecho, hermano. ¡Uy, amigo! ¡Amigo, lo que zafamos, viejo! Bien Taglia. Muy bien Taglia, hermano. Muy bien Taglia. Bien Taglia, bien, hermano. Bien Argentina. No la puedo creer, boludo. No la puedo creer. No la puedo creer. La tocó el arquero. Y pasó por arriba, boludo. No la puedo creer. Bien, 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 bien. Igual, bien, igual, bol. Ojito. Bien, 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 bien. Hay que tener cuidado. Vamos Argentina, vamos, hermano, eh. Fabra ya tiene amarilla. Pero ese grito, ese grito de ah, no me gusta. Andá a saber si le duele la patada previa. Andá a saber qué onda, hermano, eh. Bueno, estos cambios a mí no me gustan. Sacar a Lo Celso significa que está sacando a un tipo que agarra la pelota y genera. De Paul y Guido Rodríguez no tienen esa característica. Yo necesito a Di María ya en el equipo, eh. Mirá. Mirá. Ahí está el dolor del cual te vengo hablando. Ahí está el dolor del cual te vengo hablando, hermano. Dale, hermano. Gol de Colombia. Gol de Colombia, Luis Díaz. Una distracción a las espaldas de Montiel y Pesela. Montiel y Pesela con el freno de mano puesto, hermano. Si sale Lo Celso, tiene que entrar alguien. No puede ser. Estamos resignando la pelota, hermano. Por favor. Me doy cuenta yo que soy un burro. Terrible pase. Terrible pase. Pero Pesela nada. El arquero tampoco. Montiel no sé dónde está. Sacamos el medio. Mirá como la puntea con lo justo, boludo. No podemos jugar con Guido, Paredes y Depol. Los tres juntos no se puede, hermano. Di María urgente. Hay que tener mucho cuidado. Bien, 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 bien. Muñoz se equivocó. La regaló. Salió malo Pina. Tiene el gol. Di María engancha. Punta. Dispara. Di María. Allí va Lautaro. Sobre la línea. Di María. No, no te puedo creer. No, no, no. No, es joda esto. Es joda esto. No puede ser. No puede ser. No puede ser, hermano. Ante la pipa, pipa. Ahora son... No puede ser, amigo. No puede ser. No puede ser. No puede ser, amigo. No puede ser. No puede ser, boludo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Tiene que ser joda, boludo. ¿Qué haces? Tenés tiempo de pararla, tirarte un pedo y patear. Por favor. Por favor. No puede ser. Están todos los fantasmas. Todos los fantasmas están. Todos los fantasmas de toda la final y todos los partidos decisivos están hoy acá con nosotros. Esta es la gran chance que podamos llegar a tener antes de los 90 minutos. O acá, o creo que debería haber penales. Ay, Dios. No quería penales. No quería penales. Me estoy muriendo. Os juro que la tensión que tengo en el pecho por miedo a perder una gran chance que podemos llegar a tener de Copa América por el nivel de Messi. Me es muy fuerte el miedo que tengo. Vamos, Dibu. Vamos, Dibu, hermano. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, Dibu Martínez tirándose. Muy bien. Me gusta esa cara de Pícaro. Pícaro adivinó dónde iba. La puta madre. Estoy temblando. Yo estoy temblando. Tengo que ser sincero. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Argentina, vamos. Por favor, Argentina. Vamos, vamos, Dibu. Dibu. Golazo. Golazo, enano, golazo. Rompió la cámara, literal. Berrar a Davison, eh. Lo vi, lo vi. Bien, Dibu. Vamos, Dibu. Vamos, vamos. Lo habló, le comió el coco y se la atajó. Vamos, Argentina. Vamos, Argentina. No lo puedo creer. Penal para Colombia. Dibu, no, no, no. Lo de Dibu Martínez en los penales. Dibu, si esto sale bien o salga mal, te estás sacando el neper, hermano, eh. Hablale, 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 pa. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos a justificar, lean. Vamos, vamos, viejo. No, 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 no. Lo de Dibu Martínez. Lo de Dibu Martínez es increíble, hermano. Lo vamos a atajar, Dibu. Lo vas a atajar, Dibu. No sea cosa, Borjita, que te metas el festejo en el ojete, amigo, eh. No sea cosita, no sea cosita, eh. ¡Vamos, Torito! ¡Vamos! Bien, Toro, bien, bien. Estoy temblando. Vamos, que este erra, eh. Último penal para Colombia. Allí va Cardona. ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Argentina a la final! ¡Argentina a la final! El Dibu Martínez contiene... ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! No sé qué me pasa, boludo. Muchos nervios, la concha de mi madre. Es increíble lo de este chabón. Dibu, te comemos, te debemos una comida de huevo, los 60 millones argentinos. ¡Comida de huevo a Dibu Martínez! Veo a los jugadores emocionados y calculo que es una misma emoción que deben haber tenido Ustedes también en sus casas. La verdad que se vivió con mucho nervio. Calculo que por haber tenido tanto nervio a lo largo de todo el partido. Estamos en la final. Tenemos una nueva final. ¡Vamos contra Brasil! Pero hoy fue una... Mirá lo que es esto, hermano. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, no puedo hablar. Dios quiera que esta final sea la gran final que muchos de estos pibes se merecen y Messi se merece. Lo deseo de todo corazón. A mí me importa una verga festejar. Yo, vos y estoy seguro que muchos de todos nosotros nos chupa tres pelotas. Pero los queremos ver a ellos festejar. Ojalá sea esta la final. ¡Hagamos fuerzas! ¡Nos vemos en la final!